Estamos en la recta final, para el nuevo gobierno, todavía falta, todavía faltan algunos nombres, todavía faltan Recién el avión está moviéndose efectivamente y va yendo hacia la pista, todavía le faltan algunos pasajeros La puerta está medio abierta Claro, es el famoso last minute, el último minuto Algunos lo tiran, algunos bajan, claro Es tremendo eso, es tremendo cuando estás arriba del avión y suena señor Coan Guillermo Acá tiene el paracaídas Se presenta, sí que hay unos oficiales ahí que quieren ver si hay un problema en migración Totalmente, pero como yo también tengo los papeles, no querido, este asiento es para otros Exacto Muy bien Qué feo, qué mal momento Totalmente, bueno, ya el ministro del interior dijo el valor del dólar deseado Bueno, sí, 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 como quien no quiere la cosa Raro 6.50, qué raro eso 6.50 ¿Qué pasa, Marcelo? Marcelo, 6.50 me parece titotito baratito ¿Vos crees si hay que comprar ese precio? 6.50 era 6.50 era ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a clavar ahí? Totalmente, totalmente ¿Quién va a vender ahí, Marcelo? Por eso Pero es raro, es raro que el ministro del interior salga así de ese dato Por eso, Marcelo, hoy leí justamente la edición de Clarín que dice que al final son 3.000 millones, no 30.000 millones ¿Quién dice? 3.000, dice 300 Hubo un cero Hubo un cero de más En el medio se queda Claro, más Sin chispote un cero, ¿no? Qué diferencia Qué diferencia Iba a traer 30.000 millones Y trajo 3.000 ¿Yo cuánto vi de todas maneras te voy a decir? Mirá, lo que dicen el fondo, los inversores, todo cuando tantea Javier Millet y Toto Caputo Lo que dice, bueno Primero arranquen ustedes Poniendo la propia Te confieso que cuando yo vi 30.000 dije Qué número extravagante Victoria Villarroel dijo, no son 30.000 Pobre, qué mal momento Así que ya es un cambio, ¿no? 3.000 millones Pero ojo también 3.000 millones Acá, Nelson, estamos en un momento donde los dólares se cuentan de a uno Los dólares acá se cuentan de a uno Totalmente, no, 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 Marcelo sigue con todo realmente, ¿no? ¿Hay algún debate antes de la asociación? Atención, atención porque lo que está pasando en el peronismo también Tremendo A ver, contanarse Estaría Axel Kicillof rearmando el gabinete Claro, claro, sí El Cuervo Larroque aparentemente le daría más poder Sí O Ministro de Gobierno Sí, claro, sí Y Están buscando un moderado Y ya están viendo dónde recalan todo lo que se queda Fernanda Raberta también fue ese va a tener un buen importante Y señora Matanza El Secretario de Comercio Exterior de la Matanza Cristina Álvarez Rodríguez Otra, otra Ministro de Gobierno Y Gabriel Catopodi Que no se podía quedar vendiendo peine en los trenes Totalmente, bueno Le pueden dar un carguito, digamos, de vendedor ambulante a Catopodi Impresionante Así que todo lo que me están diciendo es bueno Pero que se quedan afuera del gabinete nacional Le van a pedir un conchavo Mirá, mirá Sí, sí, sí Porque tampoco en España no hay lugar para todos No Esa beca la tiene Alberto Fernández Qué beca, presidente Las universidades son generosas, pero claro Yo no sé qué universidad lo puede contar No, dicen que va de asesor del presidente Sánchez Pobre Sánchez Salamanca Una buena noticia para los muchachos de Vox Puede ser Salamanca Totalmente Vox Se prepara Isabel Díaz Ayuso para asumir en breve Una buena noticia para los populares Totalmente Peicoto, eso ya está Te corchando No, ojo Mirá cuando en España empiece el Euro Blue El Euro Blue Sabrá Sánchez No, a mí está Sánchez no te enganche Mira, mira, mira El primer alumno Supongamos que sea Salamanca Sí, sí Es derecho, Salamanca Sí, claro Levanta la mano y es un argentino Dice Usted que viene a hablar de leyes Usted incumplió la ley Totalmente Absolutamente Con la fiesta de olivos Está a punto Uy, mirá Como van a decir, presidente No me explico No me lo perdono Nunca Eso no me Estoy una estupidez Mami Mami Está mami Mi querida Fabiola Pero bueno, ahí estamos Totalmente Todo en foco Mami Esto son lo que viene Será una ley omnibus Será una ley combi Será Será un SUV Como dicen ahora Una ley SUV Sí, sí, sí ¿Qué quiere decir eso? Los SUV Viste los autos Eso que son los El utilitario Con las camionetitas Las camionetitas Mami Será doble Doble Será coche cama Coche cama Sí, doble Tracción caja automática Sí, porque acá Se han prometido Y los A Carlos vamos a estar esperando Se ha prometido mucho Carlos Hoy Carlos está Hoy tenemos todo No, mami Atención al informe De Daniel Vilotto Que va a hablar Sobre la bonaerense Upa Upa Cuidado Todo lo que puedo decir Qué bueno Acá me dice el amigo Eber Sí, Eber Hola Carlos En esta época de tanto cambio Sí Y la esperanza de un nuevo gobierno Mi madre quiere saber Si también Nacho Va a cambiar el tono No Nacho es original De la cintura No O va a mantener el color Que ahora tiene No, qué feo Qué feo Muy feo Muy feo Carlos, qué feo Se instaló Se instaló Qué feo Carlos, qué feo Totalmente Aprovechá vos que podés Claro Nosotros hablamos Vos no, claro Hablar envidia Hablar envidia Bueno Un gran saludo También para Hugo Lombardi Dice Saludos de Mar del Plata Último lunes de Alberzo Claro, claro Llegó, llegó Ojalá se venga un cambio Un buen gobierno Honesto sincero y ordenado Ojalá Ojalá Cambio se viene seguro Sí, claro Después lo demás Dios quiera Cambio seguro Sí, sí Dios quiera Sí, sí, sí Es así Hay que ver Nadie piensa en Melconian Lo solito que está Sí, claro Nadie piensa en él Totalmente Bueno Yo no lo imagino Trino Mañana, mañana Vamos a hablar con Melconian Así que Para recordarlo ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás, Carlos? Cuando Nunca se sabe acá Tu vida era el set de televisión Y los micrófonos de radio Y ya pasó Al final Bueno, por ahora no le dieron bolilla Hicieron un ministerio de economía Desarmar Totalmente Sin equipo económico Totalmente Después veremos Vamos a ver Jorge de Villa Martell Le dice Hola Genio Carlos Va uno bien de Salón Muy bien Un amigo le dice a otro ¿Qué cosa, no? A mí me gustan los hombres A mi hermano le gustan los hombres Es más A nuestros padres Le gustan los hombres Y el amigo le pregunta ¿Y a nadie le gustan las mujeres? Y él le responde Sí, a mi hermana No No, 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 no Gracias por ver el video.